3, 2, 1. Bueno, amigos de Salsa Superior, tengan ustedes muy buenas tardes, lo prometido de deuda. Queremos dar las disculpas del caso porque el día jueves no pudimos realizar este pequeño interview. Yo lo denmino face to face como un nombre que lo he puesto así entre comillas. Pero realé un conversatorio con uno de nuestros grandes talentos, uno de los grandes músicos que tenemos. Uno, como digo yo, los que han guisado la bandera y llevan la bandera de la salsa. Bien alto y sobre todo, no solamente la salsa, sino que es el jazz latino. Pero enfocándonos a todo lo que representa la persona que tenemos aquí, este caballero, este tremendo músico, el gran maestro, compositor, arreglista, pianista, vaya, muchos adjetivos calificativos para poder denominar lo que representa Oscar Hernández. Pero queremos darle la bienvenida a maestro Oscar Hernández aquí en Salsa Superior. Bueno, gracias Richard, un placer poder compartir un ratito contigo y todo lo que están viéndonos a través de las redes. Un placer y gracias por la invitación. Bueno, definitivamente lo que representa Oscar Hernández desde sus inicios, él en realidad comenzó muy joven ya que él es, vaya, nacido en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, en donde nosotros sabemos todo lo que representa el desarrollo de la música en la ciudad de Nueva York. La primera influencia que tuvo él al escuchar a los grandes Big Bangs de aquella época cuando era muy niño y su primera experiencia con el piano, que creo que fue como a los 11 años, ¿no es así, Oscar? No, actualmente yo empecé tocando la trompeta a los 12 años, pero con el piano no fue hasta que la edad de 14 que me regalaron un piano. Y desde ese entonces me puse a dedicar poco a poco a aprender y tratar de instruirme yo mismo y asociarme con gente que tenía más conocimiento que yo en términos de escuchar lo que ellos tenían para que yo podía aprender, ¿no? Y poco a poco la música latina que estaba rodeado, yo estaba rodeado por la música latina, dondequiera que estaba en esos tiempos, pues estaba escuchando las salsas que se estaba escuchando en esos días. Estamos hablando de los años, ya los fines de los años 60. Y yo estaba escuchando la música, obviamente, de Tito Puente, Tito Rodríguez, Panchito, Celia Cruz, Erick Palmieri, Rey Barreto, tanta gente que estaban, son muchísimas la gente que estaban participando en esa época y tuvieron influencia en mí, ¿no? Bueno, definitivamente, tú viviste, yo creo que la época del desarrollo neto de la música de la Ciudad de Nueva York y en todo ese transcurrir de que tú pudiste no solamente escuchar, sino que en algún momento creo que tú pudiste ver en vivo a los grandes pianistas como Edi Palmieri, Charlie Palmieri y todos los otros grandes pianistas que tenía en esa época las grandes orquestas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién fue, de todos estos pianistas, tu mayor influencia? Bueno, inicialmente, sin duda, el maestro Edi Palmieri y obviamente Charlie también, pero Edi, más porque tenía una orquesta que estaba súper popular, la perfecta, y estaba grabando muchos discos que tenían mucha aceptación y se estaba escuchando más la música de él. Entonces, obviamente, conocí a Charlie Palmieri también, como de los pianistas que tuvieron influencia en mí, pero inicialmente Richard fue Edi Palmieri. Me acuerdo como si fuera ayer escuchando, imitando, el solo que hizo Edi en la canción Café, en el disco que se llama, adiós, si he hecho para adelante, echando para adelante, creo. Tremendo número, ¿no? Café. Sí. Entonces, tratando de copiarme y después Azúcar, que fue un exitazo increíble y tuvo mucha influencia, no solamente en mí, en el ambiente musical, en la gente que estaba bailando la música, se escuchaba, y la excelencia de lo que era la perfecta. Pero obviamente fui desarrollando y había muchos pianistas que tuvieron influencia en mí, gente como Sonny Bravo, Luis Cruz, Eli Martínez, Luis Ramírez, obviamente Papo Luka. Entonces conocí a los pianistas cubanos. Después que llegué a cierta edad, estaba, siento lo que estaban haciendo en Cuba, los pianistas como Peruchín, Lili Martínez Grignan, Rubén Rodríguez, para mencionar algunos, pero había tantos que eran parte del panorama musical durante mi juventud. Todo tu gran experiencia en la Ciudad Nueva York, no solamente de lo que nos acaba de hablar, tu haber podido apreciar la destreza y el talento de tantos grandes pianistas, sino también lo que representa haber estado tocando y grabando con muchos de ellos. Me imagino que todo eso fue que en algún momento tú pensaste, algún día yo quisiera tener mi orquesta, algún día quisiera tener mi orquesta. Para serte sincero, no, yo no pensé así, no me interesaba ser líder. Obviamente yo pasé por la orquesta de Libre, con Manny O'Kendro y Andy González, con el grupo folclórico, pasé por la orquesta de Peter Conde, se me olvidó Ismael Miranda, por un tiempo Peter Conde, y después eso, con la orquesta de Río Arreto, que pasé seis o siete años, grabamos seis discos, los cuales son discos fenomenales, en los cuales me siento muy orgulloso. Y después la trayectoria de Rubén Blades, solamente yo estaba contento de hacer lo que estaba haciendo. La oportunidad de ser líder fue algo que se me presentó. Si yo pensarlo y me di cuenta que era, me doy cuenta ahora, dieciocho años después, que era para mí, con buena razón, porque soy muy bueno como líder. Tal vez la experiencia que tuve con tantos líderes buenos en mi juventud, ¿no? Pero me doy cuenta que es algo que yo estoy supuesto estar haciendo. Y lo amo y lo respeto. Tengo un respeto muy grande por el hecho de ser líder de una orquesta y tener la bendición de poner el sello mío musicalmente a través de eso, ¿no? Pues así pasó en mi caso, Richard. Cho, la gran Spanish Hall and Orquesta. Vaya, desde el momento que aparece y nosotros escuchamos y leímos ese nombre y al ver la primera producción que realiza Spanish Hall and Orquesta, definitivamente fue un impacto tremendo. Y cuando escuchamos por primera vez la Spanish Hall and Orquesta, nos dimos cuenta que estábamos ante una orquesta que iba a tomar de la mano, yo creo, la bandera de la representación de todo lo que es la salsa a nivel del mundo y lo demostró con todos los premios que se ha ido ganando a través de los años. Bueno, sin duda, ha sido para mí una bendición increíble y ha sido una trayectoria ya 18 años que hemos estado juntos grabando 7 discos, los cuales todas han tenido una aceptación mundialmente, no solamente dentro del ambiente latino, pero los 3 Grammy que hemos ganado son Grammys americanos y hemos viajado desde Rusia a Hong Kong, a Japón, a todos los países de Europa con la orquesta y la gente reconoce que sí, es una de las mejores orquestas. Para mí fue una oportunidad de, ¿cómo se dice? De tratar de demostrar el respeto y el amor y el legado de lo que es nuestra música de salsa, como le dicen hoy, porque no se llamaba salsa cuando yo empecé, pero obviamente el término tiene mucho sentido. Y para nosotros representar un legado de la gente que ya no está aquí, Panchito, Puente, Celia, Barreto, tanta gente que han formado parte de un legado increíble, para mí es una bendición y un honor tremendo, la cual yo no lo echo de menos para nada. Estoy bien claro en representarla a un nivel bien alto esa gente que ya no están aquí y darle, conocer a la gente la calidad y la integridad de esta música y el valor de esta música. La música es mi vida, mi compañera, mi amiga. Definitivamente cuando tú incluyes este número en el repertorio de lo que grabó la Spanish Harlem, definitivamente nos hace llevar ese mensaje que no solamente lo da Germán Oliveira al cantarlo con tu orquesta, sino lo que todos nosotros, los que recepcionamos, los millones de salseros que hay en el mundo, también lo toman como un mensaje porque también la música es mi vida, mi compañera y mi amiga. ¿Cómo es que te decides a poner ese número? La verdad que para nosotros es un mensaje enorme para todos los hispanos en el mundo entero. Bueno, es simple para mí. Es un mensaje que es muy genuino para tanta gente que se han sido parte de la gente que son fanáticos de esta música. La música es algo muy personal. La música es algo que le trae mucha felicidad a personas individuales estando solo, estando en conjunto, estando en grupo. La música es una parte súper importante, especialmente siendo latino. ¿Entiendes? Siendo latino, música es súper importante para nosotros demostrar nuestra cultura, nuestra mola, nuestra cultura y compartir con, no solamente solo, porque uno puede estar en la casa escuchando música o con los audífonos escuchando música y es un amor increíble. Yo personalmente, yo a veces hago un viaje en mi carro solo y tengo la música acompañándome y me da una felicidad increíble. pues, entonces, transferir ese sentimiento, poder crear la música con varias gente, con varios otros músicos, la cual yo respeto y admiro, no se pone mejor que eso, Richard. Es una bendición increíble. Yo me siento muy orgulloso y muy afortunado. La verdad que esta producción, un gran día en el barrio, donde también nos deleitas con ese número, la banda. Cuando llegó la banda trayendo salsa. Yo creo que todo el enfoque que pusiste en el momento que, no sé cómo lo hiciste, pero tú, te imaginas que estos números a incluir iban a tener un tremendo efecto dentro del público. Este número que lo había grabado, Héctor Labo con Willy Colón, y que tú lo pusiste con ese contexto tan bonito, acompañado de este gran repertorio que incluiste en esta producción Un gran día en el barrio. Yo sinceramente tomé este disco como el inicio de lo que se venía, de que íbamos a tener una de las grandes orquestas que nos iba a representar de una manera extraordinaria y como así ha sido a través de todos los demás trabajos musicales que has hecho. Bueno, como parte de lo que hacemos es escoger varios temas que decidimos hacer los temas, los propios temas, porque el tema, la banda originalmente era de Willy Colón con Héctor Labo, que tuvo éxito, pero lo más que yo me siento orgulloso y me siento muy bien, es que le hemos hecho un arreglo nuevo, un arreglo totalmente original, totalmente al criterio, al gusto de nosotros, y ¿qué te puedo decir? Esa es la belleza de lo que estamos haciendo, que no estamos confiando lo que ya se ha hecho, estamos creando algo original. Igual que pasó con Mamabuela, Mamabuela fue un tema, yo me acuerdo, y no fue idea mía, fue idea del coproductor, que no es músico, me dice, oye, me encanta Mamabuela, yo dije, bueno, Mamabuela, hacerle ese tema tan y tan importante, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tuve la dicha de tener uno de los reglistas más importantes, que se llama Gil López, le dije, Gil, ¿qué tú crees? Me dice, wow, tremendo reto, ¿qué va a ser eso? Pero yo le dije, mira, no tiene que recrearlo completamente, vamos a coger las partes importantes y recrearlo a nuestro criterio, a nuestro gusto, y así fue, le hicimos un arreglo original, el maestro le hizo un arreglo original, igual que le hicimos con la banda, y quedó para la historia el primer disco, en ese sentido, y los otros discos siempre hemos cogido temas que ya se han hecho y crearlo originalmente al concepto nuestro, pero también lo bello es que hemos estado según la historia incorporando más números originales, pues me siento muy orgulloso también de que hemos hecho eso y estamos teniendo éxito, te dice que eso se refiere a algo al valor de lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, Oscar, y lo que seguiste haciendo después cuando incluyes ese tremendo número en la producción de Acros 110 de la 110 Street, donde también está invitado Rubén Blades, a mí me encantó lo que hiciste es la versión de Maestro Rumberos, también como lo canto yo, y la verdad que cuando nosotros escuchamos toda esta producción, nos dimos cuenta que se estaba confirmando lo que ya se veía venir, una orquesta fuerte, poderosa, y que es lo que estábamos esperando muchas, tú sabes que había habido un poco de variaciones en las producciones que se estaban haciendo últimamente, en esos años, ¿no? Pero llegaste tú y la verdad que plasmaste tu idea, tu sentir como músico, y yo creo que el resultado es que todo el público del mundo te respaldó con esta producción también. Yo creo que sí, yo creo que la gente que son conocedores, melómanos, son gente que están al día de lo que es la buena música, tienen que ver el valor de lo que estamos haciendo, porque el valor es referente a una época la cual yo era parte como joven, ¿entiendes? que la traigo conmigo ya ahora 40 años después. Entonces, eso le da la importancia para mí y creo que la gente que sí conoce en verdad de lo que es música buena saben que el valor y la integridad de lo que estamos haciendo es a un nivel alto y no, solamente tiene que reflejar en el amor que yo le siento personalmente a esta música que me ha dado una vida increíble para mí pues yo voy a seguir haciendo lo que Dios me dio lo que Dios me ha puesto en mi camino lo que Dios me da en mi corazón en mi cerebro en términos de lo que yo creo que es música buena y siempre para mí el criterio final es que lo que hemos grabado que a mí yo lo amo lo puedo escuchar diez años después cinco años después y me siento igualmente un amor y un respeto a la música que hemos creado igual que la música que tuvo tanta influencia en mí pues para mí es algo muy lindo en la siguiente producción que hace este United Week Swing hay un número que me llamó la atención Dance on for my father tiene un contexto especial este tema bueno bueno sí es una composición original mía dedicada a mi padre que tuvo una influencia en mí musicalmente también porque él se sentaba a escuchar música clásica yo lo había acostado a lo mejor para relajar la mente él no era músico pero tenía varios otros gustos y aparte de eso fue un buen padre murió cuando yo tenía 18 años murió muy joven pero tuvo un impacto en mí y quería tratar de dedicarle una canción a él y este tema originalmente yo solo había hablado a Dave Valentin en Flotista y Dave lo grabó tremendo con su grupo pero yo quería finalmente hacer una versión personal y la pude grabar en ese disco con mi orquesta y la reacción ha sido increíble Richard mundialmente la reacción todo el mundo dice wow que temazo pues me siento muy orgulloso también de eso definitivamente siempre nosotros hemos dicho los músicos son seres humanos predestinados que han llegado a este mundo con esa bendición de Dios con ese don que les ha dado de poder desarrollar ese talento por la música y después plasmarlo ya sea en grabaciones en disco o en presentaciones en vivo y hoy gracias a Dios muchos videos existen de esas presentaciones de ustedes y digo ustedes son predestinados y solamente son un grupo privilegiado el otro día le estaba conversando con Edi Montalvo y le digo tú te imaginas Edi si los más de 6 mil creo que somos como 6 mil millones de seres humanos que es la población mundial todos fuéramos músicos imagínate lo que sería pero definitivamente yo siempre considero que los músicos son seres predestinados y que son ese grupo selecto y que definitivamente nos expresan no solamente su sentir sino nos expresan algo que va más allá en el fondo de lo que es las vivencias de los músicos tiene mucha razón yo creo que las influencias que yo tengo musicalmente vienen de mi vida sin duda y están integradas en todo lo que yo hago mi familia mis amigos mi cultura las mujeres la comida todo lo que tiene que ver las personas buenas el amor de Dios todo tiene que ver con lo que yo soy como músico en la siguiente producción viva la tradición vaya tienes unos números que también nos llamaron poderosamente la atención como es mi herencia latina baila latino vaya nuestra canción la salsa dura son algunos números que te estoy mencionando pero definitivamente tú siempre dirigiéndolo dirigiéndolo hacia hacia el universo de lo que de lo que somos los latinos que amamos esta música los fieles seguidores bueno yo hago lo que yo siento en mi corazón y espero que pase lo que pase yo espero que la gente que sí reconozca una buena música van a aceptar lo que hemos la propuesta nuestra musicalmente y así así ha pasado yo creo que la gente sinceramente dicen wow esta gente están haciendo buena música y es bailable con músicos buenos es algo increíble que me siento muy bendecido poder seguirlo haciendo a mi edad y me siento mejor que nunca en términos de mi creatividad cuando me siento hacer un arreglo todo fluye naturalmente y las ideas fluyen naturalmente me siento muy bien de lo que sigo haciendo y lo que espero seguir haciendo y teniendo la aceptación yo sé que tengo la aceptación de los músicos eso yo lo sé porque los músicos saben lo que es buena música es importante que nosotros recibamos el apoyo del público sumamente importante y que y que el público apoye entiende es súper importante que que nosotros los latinos te doy el ejemplo yo acabo sacando el disco como productor de mi cantante Marco Berlúdez y aunque haya apoyo no es suficiente apoyo para tratar de estamos hablando de de preguntarle a la gente no donar dinero solamente compren con 10 dólares el el disco la música y no no digital 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 si no lo quieren comprar el físico lo compren digital que le vale 10 dólares eso nos da la oportunidad de seguir grabando definitivamente y si estamos hablando vamos estoy tomando esta oportunidad para hablar con el público aparte de 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 usted Richard pero estamos hablando mil personas comprando el disco estamos hablando de 10 mil dólares con eso podemos tratar de entonces el disco vale eso hacerlo entiende poder hacerlo otro disco pero si la gente no apoyan y tú me vas a decir a mí que no tenemos mil personas que no pueden comprar un disco por 10 dólares seguro seguro mira yo creo que mira te voy te voy a comentar algo que tú estás hablando del respaldo de la gente Spanish Hall en orquesta es la otra producción que haces tienes un número que dice que es una introducción latinos unidos tú estás poniendo ya nos estás anunciando la pauta de cómo debemos ser todas nuestras comunidades estar unidos latinos unidos tú tú los tienes plasmados en ese disco bueno vaya entonces cuando tú qué lindas son las latinas cuando tú lees todo esto y escuchas la música que has hecho con España simplemente nos estás sentando un precedente para que la gente tome conciencia de lo que se necesita realmente respaldar a un músico como tiene que ser no diciendo oh maestro chévere qué grande es usted no vamos a apoyarlo de repente de repente no compran los 10 números pero compren la mitad aunque sea 5 números porque tú sabes que en estos momentos la gente escucha y si no me gusta este me gusta este voy a comprar 5 voy a comprar 6 pero que lo compren que apoyen todo ese dinero va a ir sumando para que nuestros músicos sigan sigan realizando producciones porque es un esfuerzo muy grande y todos lo conocemos bueno yo estoy consciente de la importancia de apoyar y tú sabes algo Richard nosotros en un sentido recibimos más apoyo a través del mundo del mundo que no es latino que lo mismo latino a veces yo me rasco la cabeza cómo va a ser obviamente hay sí latinos que apoyan y gente como usted que son conocedores que sí saben de lo que es la buena música sí saben del esfuerzo sí saben de la trayectoria de la historia la cual yo yo ahora represento una historia porque ya yo lo he hecho por casi 5 décadas con gente más importante que yo pues yo creo que es importante que nosotros seguimos educando a la gente seguir quién son la gente importante quién es un Tito Puente educando la la juventud quién quién es una Celia Cruz quién es Machito tanta gente que han sido parte quién es Riva Reto bueno una persona que tuvo una trayectoria increíble de tanta música buena pues tenemos que estar conscientes y no solamente la música hay apoyar las cosas de la gente que son brillantes en matemáticas en lo que sea nosotros los latinos tenemos que apoyar a los nuestros y es importante que ellos sepan que eso a veces vale algo pero más vale de de mucho más vale que el efectivo lo que están haciendo no sé si entiende lo que digo mi primer idioma es inglés pero estoy claro en lo que lo que siento no 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 lo entendemos perfectamente yo creo que todos estos conversatorios estas entrevistas todas estas cosas que están realizando muchas personas en el mundo yo creo que te han entrevistado han podido compartir contigo he visto he visto la vez pasada un argentino que te había hecho Daniel que llegó a tu casa y tú hiciste y la verdad que Ernesto claro yo veo de que muchas personas se acercan a ti y todos los que seguramente te han entrevistado anteriormente yo creo que todos juntos debemos tomar mucha conciencia en lo que está en apoyar a un músico no solamente hacer una entrevista sino respaldar su música haciendo muchas publicaciones quizás no poniendo un video pero sí poniendo hay este disco hay esta música este lo nuevo vamos a apoyar a los músicos porque en estos momentos los músicos no están trabajando en realidad y y ustedes tenían un ritmo de vida que estaba iba de acuerdo con todos los trabajos que ustedes tenían en los conciertos en los diferentes contratos que tenían presentaciones ya sea sobre todo el Hispanic Harlem que tenía presentaciones aquí en América en Sudamérica en Centroamérica y en Europa y en Europa donde donde lógicamente tienen un público ávido y esperando de que ustedes lleguen eh lo lo que yo quisiera si es apelar a todos nuestros nuestros hermanos de las diferentes países porque tenemos un universo enorme de radios en internet radios online que están realizando esta labor y vamos a tratar de conversar con todos o enviar un mensaje para que en realidad tomemos conciencia del momento que están viviendo el músico y he conversado con muchos músicos muchos me han llamado eh pero hay cosas que a veces no se puede conversar en una entrevista y no se pueden decir al público pero en realidad si nosotros somos nos consideramos salseros nos consideramos gente que apoyamos y respaldamos la salsa respaldamos a los músicos sea que toquen salsa o latin jazz o jazz o cualquier otro otro género musical si no lo hacemos efectivo hacer efectivo el apoyo no es decir me gusta oiga maestro que chévere que grande es usted no vamos a respaldar de repente de repente todos no 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 tienen el mismo poder adquisitivo pero de alguna forma podemos colaborar con nuestro granito de arena y eso es lo que queremos apelar yo he sido yo he sido testigo de que eh a veces creo que la nuestra gente latina le echan de menos a lo nuestro ¿entiendes? pero yo he sido testigo cuando estamos trabajando por ejemplo yo fui el el compositor destacado hace dos años en el Monterey Jazz Festival Festival de Monterrey en California y donde van miles y miles de personas y la aceptación fue increíble el público de pies aplaudiendo por por 10 minutos ¿entiendes? no es un público latino en sí pero creo que la gente a veces bueno como ya están acostumbrados le echan de menos a lo que estamos haciendo no sea solamente nosotros a los mismos músicos nuestros y para mí yo no estoy en ese plan hay que hay que apoyar a lo nuestro hay que estar claro la calidad la gente nuestra que lo están haciendo yo me paro de pie y los aplaudo y le doy todo el respaldo y todo el apoyo yo cada vez que alguien graba un disco yo los apoyo estoy especialmente cuando se es música buena lo que necesite de mí tú me avisas y lo ha hecho porque trato de vivir mi vida claro en lo que estoy haciendo pues nosotros tenemos que seguir claro en apoyándolo a nuestro y gracias y gracias de paso por darnos la oportunidad de estar aquí diciendo eso no pero Oscar yo creo que yo creo que justamente estos conversativos son para esto para explayarnos decir se ve una realidad diferente a lo que era el año pasado un hecho extraordinario porque jamás nos íbamos a imaginar que íbamos a encontrarnos al menos yo jamás pensé que iba a vivir esta situación en mi vida yo tampoco si tú me hubieses dicho vamos cuántos meses ya son me hubieses dicho diez meses atrás que yo estuviera colectando desempleo yo estuviese tú estás loco yo nunca he colectado desempleo en mi vida nunca ok pero es la realidad pero es y la gente no están a veces no están al día me llamó un un dj de radio y me pregunta bueno en la pandemia ¿tú has hecho algo? ¿qué cosa has hecho? bueno yo he producido dos discos que acaban de salir ha producido ha producido dos dos conciertos virtuales y sigo arreglando componiendo haciendo muchas cosas que se están a nivel mundialmente respetando y destacando pues me siento orgulloso de que en estos tiempos que estamos pasando aunque sean difíciles me estoy manteniendo con mucha fe con mucha positividad y con mucha creatividad para seguir para adelante y y enseñar que hay que seguir duro en esto yo lo que te yo lo que me quisiera acotar algo de y tomando tomando como como referencia lo que hiciste en tu producción aniversario con la España de la Orquesta yo te prometo que en Salsa Superior yo te prometo en nombre de uno de los temas que está incluido ahí en Salsa Superior vamos a tratar de poner un poquito más de esfuerzo para poder respaldar todo lo que están haciendo todos ustedes y para seguir diciendo como pusiste tú goza el ritmo de la España de la Orquesta con mucha huaracha y bembé y deja y deja que es otro de más pero me quedo con la media vuelta tremendo arreglo la sacaste del parque con ese arreglo la media vuelta fue algo muy lindo para mí nosotros presentar ese tema en México que fuimos a la ciudad de México la cual me siento muy orgulloso de que tenemos una fanática de allá en México que reconocen quién es la Spanish Alom Orquesta o la Orquesta Hispánica del Barrio y presentar ese tema en persona cuando estaba por salir públicamente ese disco fue una increíble experiencia el público la aceptación del público en México siendo un tema de José Alfredo Jiménez gran compósitor mexicano y hacerlo de la manera que lo hicimos porque era un bolero y decidimos hacer un trío en salsa tremendo disco tremenda producción super super y perdón que te interrumpa haciendo una acotación de lo que acaba de decir el público mexicano el público mexicano es uno de los públicos que en los últimos años ha brindado un apoyo extraordinario a todos los músicos se han realizado una sin número de conciertos en México que acá mucha gente desconoce mucha gente en Sudamérica desconoce todo lo que se ha hecho y lo que sigue haciendo México el público mexicano por los músicos y para que vayan y se presenten grandes conciertos tú lo acabas de decir ¿sabes algo Richard? una cosa interesante hay un grupo en México que se llama Salsa No Comercial que no le gusta la salsa comercial yo en un sentido hay salsa comercial que a mí me gusta obviamente hay salsa comercial que a mí no me gusta pero yo entiendo el punto de ello ellos quieren la salsa la verdadera salsa la salsa dura yo quisiera interrumpirte un segundito y vamos a tocar ese tema ¿cómo no? estuvimos conversando mucha gente me estaba me escriben inbox a veces algunos me llaman por whatsapp entonces estábamos conversando de todo lo que se había estado haciendo últimamente los discos las producciones hay muchos hay muchos muy buenos talentos que están realizando producciones y yo creo que tú has intervenido en muchos arreglos pero el punto en este momento es que lo acabas de decir el oído el oído del universo de los salseros está acostumbrado a ese golpe de los años 70 de los 80 y cuando aparecen estas nuevas alternativas musicales con unos arreglos y lamentablemente en alguno de las producciones se escucha mucho efecto de computadora las trompetas con computadora los trombones con computadora entonces le quita originalidad a la producción y a los temas no es como cuando suena la orquesta completa con sus con sus brases trombones sus saxos y definitivamente inclusive hasta la percusión en algunos casos hemos escuchado que se ha hecho con computadora entonces todo eso desmerece el producto que se está haciendo y tú acabas de poner el punto que es lo que espera el público nosotros el oído de los salseros del universo que es millones de personas está acostumbrado a ese golpe fuerte a ese sonido es lo que impacta al lo que impactó al público y lo que se va a seguir impactando cuando se hace una buena producción musical si yo creo que esa gente que está en ese plan están desprestigiando la música yo creo que la esencia original de lo que es esta música no es eso no para criticar a nadie pero yo estoy claro en las producciones que se hacen de tal manera yo vengo de una época que grabábamos en vivo lo que está completa yo en el estudio con Río Barreto estaban todos los músicos ahí grabando en vivo los tiempos míos que yo grabé sea con Imán Miranda Pidel Conde con Río Barreto con Rubén Blades grabábamos todo en vivo ya no se hace así pero creo que la esencia verdadera de esta música viene de lo que es eso y si no tiene eso la gente lo reproduce de tal manera pero creo que no es igual especialmente si tienen arreglistas que no están al día de lo que están haciendo hay muchos arreglistas buenos pero hay algunos que no desafortunadamente eso va a ser parte de la música siempre por eso es que hay que tener educación discreción y gusto entiende y yo lo voy a hacer de mi manera la única manera que yo hacerlo es de alta calidad con la gente que son de alta calidad y ese es el el método mío entiende y yo no lo puedo hacer solo tengo mucha gente la cual yo yo comparto y dependo de ellos que son amigos míos pero que saben el plan mío y están en la en el plan que yo estoy entiende bueno yo te voy a hacer un comentario en el año 2017 hicimos una reunión en la ciudad de New York en María de Burgos y ahí en en Manhattan y la verdad que reunimos una cantidad de músicos fue el aniversario de Salsa Superior y le dimos hicimos un homenaje a muchos músicos en New York en esa oportunidad tuvimos el enorme honor y privilegio de tener más de 40 grandes maestros ahí Salsa Superior le realizó un un homenaje en vida teníamos al maestro Ray Santos que le entregamos una placa de reconocimiento a Cándido Camero Jerry Fiol José Madera Dandy Rodríguez estaba Justo Betancur Chembo Corniel Duven Narváez DJ el director el fundador de la orquesta DJ Ray Olán una cantidad de músicos estaba Frankie Vásquez la verdad una cantidad de músicos que logramos reunir como celebración del 22 aniversario de Salsa Superior estaba inclusive Ray Castro y entonces yo me tomé la libertad de hacer una expresión porque hay algunos jóvenes músicos ahí presentes y dije que en realidad teníamos ahí con vida a los grandes maestros arreglistas muchos de ellos que habían no solamente habían contribuido con el desarrollo sino que sus producciones todos sus trabajos musicales han quedado para la historia son son trabajos que van a ser imperecederos porque por el efecto y la muestra es que si tú vas al internet y comienzas a tratar de comprar un disco de acetato vinil como se le quiera decir de todas esas producciones de los 70 y los finales de los 60 vas a encontrar que los precios son enormes y es increíble un disco que costaba creo que 18 dólares en la época cuando salió tú que lo quieres comprar ahora y te cuesta 300 400 600 hasta 800 dólares entonces ahí tú te das cuenta de lo que representa eso ya que ya son joyas musicales entonces yo le dije ahí tenemos a los maestros toquen en la puerta yo creo que ellos no se van a enojar si ustedes le dicen su propuesta y lo que quieren ustedes hacer con ellos y mira antes de hablar de este bueno quería quiero quiero referirme a la otra producción de latin jazz de latin jazz que hiciste con Sparley Harley pero la prueba es que José Goro Rivera te convoca a ti para su producción para el mundo latino y hay un número con el swing de la ayer que tú le haces el arreglo oye tú sabes de que cuando lo pusimos aquí está buenísimo lo pusimos el primer día fue fue un golpe tremendo y la gente siempre me dice Richie por favor tócame ese tema y nos dimos cuenta que no solamente el título de la canción con el swing del ayer nos demostraba que el arreglo fue hecho justo a la medida como decimos como anillo al dedo le cayó ese arreglo para esta producción y yo creo que definitivamente Gumbi Navedo que también está ahí en sintonía que es el que canta este número y el maestro José Goro Rivera que también están conectados yo creo que yo creo que es el número que más ha impactado en este disco para el mundo latino bueno quiero darles las gracias a ellos Gumbi me acaba de enviar el video que no lo había visto vaya Rey Bayona un abrazo la gente buena está por aquí pero Gumbi me había enviado el video yo no lo había visto y no había escuchado el tema en buen tiempo pero me puse a escuchar wow que bueno está ese tema solamente no solamente el tema el arreglo no solamente el arreglo pero el mensaje como lo cantó como Goro Goro es parte de la historia como yo son gente que han tocado con mucha gente brava y saben de lo que es mi compadre Gilberto Colón lo amo de todo corazón compadre I love you y fue fue una bendición las cosas pasan por una razón yo me acuerdo cuando él me llamó me dice mera tengo un tema quiero que tú le hagas la regla yo bueno como no con mucho gusto y fue así fue y todo lo que yo hago Richard sinceramente después de que sale puedes tener los ojos cerrados que yo yo sé la calidad que está envuelta entiende si no no lo hago definitivamente no es no 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 me envuelve la gente que me quieren envolver en cosas que no están de calidad muchas gracias suerte éxito pero estoy mirando para allá no quiero estar en ese plan lo que me queda de vida yo quiero disfrutarlo a mi manera con mucho valor y mucho amor al sentido de lo que esta música mucho respeto la cual hace lo que yo estoy haciendo yo le doy todo mi respeto y mi admiración y gracias por el apoyo que seguimos tratando de darnos uno al otro la spanish orquesta realiza the latin jazz project vaya me llamó mucho la atención lo que es de for apache ritmo de mi gente descarga de jazz luego luego de esto también hiciste alma libre la verdad que también una producción extraordinaria y me gustaría que nos converses algo de todo esto como es que te decides hacer esta producción de latin jazz y pues lo de alma libre bueno es sencillo en términos de spanish orquesta haciendo un disco de latin jazz era era obvio que tenían que hacerlo porque la orquesta toca todos los festivales de jazz mundialmente entiende y es reconocido en esos festivales de los mejores grupos latinos que participan entiende pues para nosotros era obvio de por fin hacer un disco dedicado a lo que es el latin jazz y después de ganarnos el Grammy con aniversario tomamos tiempo de decir ahora es el momento y dedicar el próximo disco que salió un año después a eso pero lo más lindo de este disco Richard es tener la gente que son de invitados que para mí son de los músicos más bravos que existen hoy día y verlo personalmente tener la experiencia de ver a esta gente obviamente gente como Bob Minster Dave Liebman Tom Harrell Miguel Zenón Bobby Franceschini Jimmy Haslund Joe Locke Kurt Elling que son considerados de los mejores poner su magia en nuestra música uff fue algo tan y tan lindo yo personalmente ser testigo de eso y la reacción la reacción de ellos mismos así hacia lo que estábamos haciendo nosotros el arreglo la ejecución de los temas no se pone mejor que eso para mí y también el el valor del disco es obvio a la gente que sí son conocedores de la calidad de la música que está en este disco me siento muy orgulloso muy bendecido poder poner el pie adelante hacia la música de Latin Jazz con la orquesta y ha sido una bendición y puedo esperar que siga pasando en ese aspecto para la orquesta y para la música en general entiendes porque hay mucha gente hablando de gente que lo están haciendo Miguel Zenón que es invitado está a un nivel súper súper alto lo felicito gente así que están poniendo nuestros nombres como latinos en alto y están llevando la música la cultura latina en alto y a varias otras gentes muchísimos pues ese fue el propósito del disco acerca de Alma Libre es un propósito de yo destacarme totalmente como compositor en un formato más pequeño un quinteto tengo dos discos uno se llama The Art of Latin Jazz el arte de Latin Jazz y el segundo se llama Love the Moment Amar el Momento la cual me siento que fue designado como uno de los mejores discos del 2019 por Downbeat Magazine reconocido el magazine mundialmente de jazz pues me siento muy orgulloso de poder tener ese presupuesto personal y destacarme con otros músicos aquí en el estoy viviendo en Los Ángeles músicos como Justo Amario Jimmy Bradley Oscar Cartaya Cristian Moraga Gilberto Castellanos que son de los más bravos en Latin Jazz mundialmente pues ese fue el propósito de ese disco de esos dos discos también gracias por mencionarlo no y yo te quiero felicitar públicamente porque esta entrevista también va este conversatorio como la gente lo quiera tomar nosotros tratamos de hacer algo como para que la gente trate de escuchar algo que de repente alguno de los de los colegas de los compañeros no lo haya hecho en una de sus intervenciones que han tenido contigo pero quiero felicitar ¿te sabes por qué? porque definitivamente no solamente es tu alto grado de madurez como músico sino para nosotros lo que yo digo tú has optimizado tu 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 talento como músico y la has llevado a un punto lo que llamo yo el producto mejorado y definitivamente eso es lo que representa para nosotros Oscar Hernández Oscar Hernández no solamente es un gran músico un gran agreglista un extraordinario pianista que yo siempre me rindo ante tus solos los disfruto de una manera así igual tengo un speaker profesional aquí un míster que cuando me pongo a escuchar eso solo de piano tuyo la verdad que subo el volumen y a mis hijas papá baja el volumen por favor no me pongo los audífonos porque prefiero escucharlo así prefiero escucharlo así es que tú sabes pero tú sabes la gente se olvida que nosotros los músicos somos fanáticos somos los mejores fanáticos porque yo hago lo mismo cuando estoy escuchando un disco de Puente o de Barreto o de La Ponceña que viene un solo de Papo yo lo pongo a todos entiendes yo soy súper fanático también tengo la misma reacción es la belleza de la música y el amor que tenemos a la música latina es algo bien chévere bueno es algo natural que lo llevamos en los genes creo yo y yo creo que inconscientemente reaccionamos así por lo por todo todo lo que representa yo si yo tengo un concepto personal de lo que es para muchas personas la salsa el término salsa es un término comercial pero para mí con todo respeto que se merecen todo lo que han dicho tiene su concepto la salsa para mí la salsa es un fenómeno sociocultural que incluyó y a todas nuestras comunidades hispanas inclusive a la comunidad americana de los Estados Unidos porque si nos ponemos a mirar las producciones de los 50 de los 60 se encuentra mucho músico americano en los brazos ¿no? entonces no solamente somos los latinos entonces esto no es gente le dice un género un miedo no para mí es un fenómeno sociocultural que sobre todo explotó en la ciudad de Nueva York en donde definitivamente se juntaron muchísimos talentos colombianos puertorriqueños cubanos americanos dominicanos panameños hasta músicos peruanos que la vez pasada estaba conversando con Eddie Servigón y me dijo que tenía un gran violinista que era peruano y por así si lo ponemos a analizar y a escarbar todos los músicos que han intervenido en lo que es el desarrollo y las producciones de la música de música que se han hecho en Nueva York vamos a encontrarnos con una enorme sorpresa vamos a darle el crédito a todos porque esto es lo que se merece darle el crédito a todos nuestras comunidades sin duda y yo me siento hablando de de esa trayectoria de Nueva York yo soy un producto de lo que era eso pues me siento muy muy dichoso de que cuando la época que yo me crié a los 16 17 18 20 hasta los 25 tocando con músicos la educación que yo recibí a esas edades con todos los increíbles músicos que tuve la dicha de compartir fue no se no se paga no se puede conseguir la universidad más grande del mundo entiende en esa época estamos hablando de los 70 los años 70 la cual yo compartí con tantos increíbles músicos que todos eran mucho mejor que yo yo era un niño viendo los arreglistas los arreglistas que fueron para mí leer la música de ellos fue Seaguin López Sonny Bravo Luis Cruz Erick Martínez Marichela tanta gente José Febles para mencionar algunos Perico Ortiz Luis Ramírez tanta gente poder tener la experiencia de eso como hombre músico es algo increíble para mí extraordinario y si me hacen músicos que soy hoy día la cual estoy claro representar lo mejor de esa gente a través de lo que yo hago y yo considero que no fui tuviste una escuela gratis gratuita bueno no fue pagada porque me estaban pagando a la misma vez bueno pero te pagaron por aprender porque del momento que tú competías con ellos en un estudio en un momento en un ensayo definitivamente tú podías observar lo virtuoso que era cada uno yo creo que fuiste sacando quizás un poquito de cada uno para lograr tu propia inspiración con tu propio sentimiento y con tu propio talento sin duda y la gente se olvida mira no hay que mirar nada más que la orquesta la orquesta fuerza gigante de Ríos Barreto vaya eso es un ejemplo de lo que yo estoy haciendo hoy día con mi orquesta esa orquesta el ponche el concepto de esa orquesta la gente se olvidaron porque en los 80 vino la salsa comercial entiende y no tenía el efecto ni tenía el impacto que era eso pues la gente se olvidaron y estaba escuchando que estaba música que no estaba producida igual las récords que no estaban hechas igual pues yo sí traje ese formato de nuevo como orquesta y la sigo manteniendo y voy a seguir haciéndolo hasta que no estoy aquí pero yo estoy muy claro en eso Richard nosotros en nombre de todos nuestras comunidades porque te hablo en nombre de toda Latinoamérica de Sudamérica en especial porque nosotros somos peruanos venimos del Callao venimos de ese pueblo que es muy apasionado y el Callao tiene quizás una característica muy especial que yo siempre la saco a relucir porque es la verdad el Callao no solamente han coleccionado la música sino la han cultivado y te le digo es como cultivar un jardín con las flores cuidándolas la gente los discos los cuidaba y es más los atesoró los cultivó y los atesoró de tal manera que la música para nosotros es un tesoro un tesoro inmenso y grande porque y te lo voy a graficar de esta manera yo llegué a este país casi como a los 38 años llegué no llegué tan joven pero mis reuniones antes de eso todos éramos entre peruanos y gente del Callao gente que teníamos ese gusto por la música muchos músicos no habían llegado al Perú en aquellos años no tuvimos la suerte que tuvo Colombia ni Venezuela ni México ni Panamá ni República Dominicana y menos los estados de la Unión o Puerto Rico y Puerto Rico pero nosotros poníamos ódicos y nos imaginábamos a ustedes en vivo en una tarima no tuvimos esa suerte ¿me entiendes? como la vez pasada yo estaba conversando con un amigo del Callao me llama Chagarricha qué mala suerte le digo tú te imaginas si Ismael Quintano hubiese ido con Edi Palmieri al Callao nunca fue o que Ismael Rivera hubiese ido con sus cachimbos al Callao bueno de paso te digo que yo tengo la esperanza de poder ir callado con mi orquesta ya vas a ir vas a ir vamos a ver qué pasa con eso porque si será que quiere ver las personas personalmente tocarlas personalmente te voy a comentar algo mira Bavi Valentín no ha ido al Perú no me digas me sorprende eso fue con Fania el año 2011 que hicieron la primera presentación pero él no ha ido con su orquesta imagínate entonces yo tuve una presentación un amigo colombiano un gran promotor aquí en Miami Oscar Cortés hace un evento con tres grandes orquestas el hombre yo creo que su pasión va más allá de su juicio lo digo así porque invirtió una cantidad de dinero trayendo las tres orquestas completas ya te imaginas pasaje de avión hotel viáticos y todo lo que cuesta cada orquesta tres orquestas completas Bavi Valentín su orquesta Willy Rosario su orquesta y bueno ya no estaba vivo Rafi Levy pero vino Sammy Marrero con la orquesta que era prácticamente la selecta seguro entonces yo me lo encuentro a Bavi Valentín voy a ir le digo le digo Oscar le digo puedo ir al hotel me das permiso si voy la noche anterior y lo encuentro fuera del hotel caminando a Bavi Valentín solito y entonces uno de los muchachos llega conmigo oye ese no es el maestro Bavi Valentín si paré el carro y estaba medio oscuro maestro disculpe no mira lo que pasa que estoy buscando una tienda para ir a comprar un boleto un ticket que yo compro siempre una lotería me dice entonces pero aquí no va a encontrar montese aquí a mi carro y yo lo llevo y lo he comprado así fue lo llevé y ahí hicimos un video en mi en mi guaguita en una van que tengo yo y entonces él ahí me dice yo quisiera ir al Perú nunca he ido yo he ido con Fania solamente y este año justamente con la pandemia él ya estaba contratado con su orquesta en julio se iba a presentar y fíjate todo se suspendió no sabemos en el Perú el próximo año cuando se van a dar a autorizar para que se hagan esos eventos grandes y lamentablemente pasó esto bueno qué lástima escuchar eso espero que se pueda solucionar y que que Bobby y también las fans puedan llegar al Perú al Callao mira hay una hay una gran efervescencia en el Perú por la música y mucha gente quisiera que verlos ustedes en vivo las condiciones no se dan ahora pero también tenemos que ver que haya un promotor serio promotor que tenga el respaldo económico para poder llevar a una orquesta a la envergadura del Spani como lo está haciendo la orquesta de Bobby Valentin entonces todo eso creo que se va a dar en su momento porque ya como te vuelvo a decir lo que voy a regresar al tema de mi amigo cuando conversamos de que nosotros no podemos esperar Héctor Labo llegó después de 19 años al Perú y solamente una vez entonces te imaginas hay muchas orquestas y muchos cantantes que no han llegado al Perú y yo creo que es momento de que en algún momento se pueda concretar todo esto y que el público peruano pueda pueda disfrutar como lo ha hecho el público de Colombia o de Panamá o de Venezuela lo que yo no entiendo tú me puedes explicar si hay tanto público tanta fanaticada tanta gente que son fanáticos de la música ¿por qué no puede se puede realizar un concierto allá? si se han estado realizando conciertos grandes bueno tenemos a París que hizo el evento con con Eddie Palmieri ¿no? con Fania lo que sucede que ellos son promotores que no están acostumbrados a llevar solamente salsa siempre han estado haciendo eventos de rock o de otros cantantes de tema romántico vamos a decir o de música latin pop entonces ellos han estado trabajando de acuerdo a lo que es son las radios las FM que funcionan en la capital sobre todo en Lima que solamente trabajan con cierta música y no le dan la cabida a la salsa como era a muchos años antes de esto entonces ellos se van más al lado comercial entonces cuando Farik hizo lo de Fania felizmente estaba Jorge Lebreiro ahí conversando con él para un proyecto que no era Fania era un proyecto de otra orquesta y cuando él le mencionó que era uno de sus sueños hacer un evento con Fania y el estar le dijo Daniel Martínez que estaba pero ahí está Jorge él te puede ayudar de verdad tú me puedes ayudar y fue Jorge Lebreiro que le consiguió todo eso por eso es el coordinador de las dos presentaciones de España al estar en el Perú Jorge Lebreiro integrante de Salsa Superior y que vive aquí en la Ciudad de New Jersey si está Jorge por ahí mi hermano tienes una misión así que bueno si conozco a Jorge a Coqui como le dicen seguro con mucho afecto para él y espero que se realice yo me imagino que el público Salsero en general a lo mejor los recursos no son igual a la gente que tienen el apoyo a otra música me imagino que eso tiene que ser parte del problema pero yo creo que los empresarios tienen que buscar un presupuesto ¿cómo se dice? un patrocinio en términos de que la ayuda a realizar eso ¿entiendes? ¿no? Sí, claro lo que están haciendo últimamente hicieron conciertos mixtos no solamente de Salsa sino llevaron a un rockero ¿me entiendes? o a un reggaetonero entonces están haciendo conciertos mixtos entonces están llevando un público mixto y que con eso ya pueden cubrir todos los gastos y sacar las utilidades que ellos necesitan pero imagínate un orquesta ¿cómo se dice? un concierto allá la Sonora Ponceña la Spanish Harlem Orquesta Bobby Valentín el Gran Combo cuatro orquestas cinco orquestas eso tiene que ser un palo tremendo eso sí sería magnífico eso sí sería lo que me acabas de decir yo creo que nunca se ha dado todas esas orquestas juntas o puede ser una presentación en un lugar con la Ponceña y la Spanish Harlem que eso lo hicimos en México de paso pasó en México sí, sí, sí lo vi lo vi espectacular espectacular el público mexicano es un público que apoya 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 un palo Oscar Oscar Hernández es ganador de cuatro Grammys tres con la Spanish Harlem una con Rubén Blades y también él creo que ha sido nominado y no sé exactamente si se ganó algún Grammy con muchos de los arreglos que he realizado o ha intervenido en las producciones de muchos músicos quisiera que nos expreses un poquito de eso para que la gente conozca un poquito de ese lado de todo lo que has intervenido tú bueno tener la aceptación mundialmente a través de tener cuatro Grammys es algo súper lindo hay gente que ha estado en una trayectoria de 45 años de 50 años y nunca se han ganado un Grammy pues en mi caso puedo decir que soy muy bendecido de poder ganar tres con la orquesta y uno que me gané con Rubén significa mucho para mí pero más significa para el público porque ellos saben que la aceptación es de algo que tiene una calidad bien alta y algo que de paso la gente sabe que es una música de un valor y una integridad tremenda pues siempre es muy lindo para mí decir que tengo cuatro Grammys no toda la gente lo puede decir ¿entiendes? y espero que se sigan cultivando ese aspecto de mi música pero yo siempre digo que sea lo que Dios quiera yo solamente estoy a cargo de hacer la música y que pase lo que pase obviamente fíjate el disco de Latin Jazz no fue nominado este año para un Grammy Latino en un Grammy Latino yo no entiendo cómo con todo el respeto a la gente que fueron nominados no me puedes tú no me puedes convencer que el disco de nosotros de Latin Jazz no está entre los mejores cinco discos que han salido eso es lo que llama a veces poderosamente la atención que no hay un equilibrio en lo que son las nominaciones yo no entiendo pero yo no me puedo quejar ni me voy a quejar tampoco pero sinceramente a mi criterio sabiendo solamente los artistas que están invitados en el disco nuestro uff musicalmente es por acá por las nubes pues no me puedo decir que no se merece una nominación aunque sea pero así es que sea lo que Dios quiera vienen los Grammys americanos por ahí ya pronto podremos ver lo que pasa en eso dentro de todo tu caminar tu recorrido por la música me imagino que debes tener algunos anécdotas que cada vez que te recuerdas algunos hechos curiosos que has podido compartir con alguno de tus músicos de los músicos que has compartido los grandes maestros o algún músico especial tienes alguna anécdota que cada vez que tú recuerdes te cause risa o te digas vaya lo que me pasó tal vez tal oportunidad con tal músico que nos puedes decir aunque sea un parcito como para que yo yo tengo una anécdota que la he contado varias veces y es fue mi primera experiencia a los 21 años con tocando con Celia Cruz yo no la había conocido personalmente nunca y me llamaron para tocar un concierto en Toronto Canadá con ella en la cual yo iba a ir como pianista y Andy González iba a ir como bajista y yo obviamente era fanático de ella llego al aeropuerto Kennedy para tomar el avión y yo veo a Celia de lejos y la estaba mirando me quedé mirándola de lejos de wow Celia se ve mayor ella tendría 51 años yo tenía 21 años solo estaba mirando y ella tú sabes para mí se le hace un poco vieja no sabía qué pensar pero de todos modos me fui me presenté y ella como siempre increíble mi todo mucho gusto gracias por estar aquí bienvenido hicimos un ensayo esa noche sale estamos todos los músicos en Tarima y hacen la presentación y ahora como ustedes ella sale Celia vestida increíble y ella wow qué increíble me dio una impresión se me paran los pelos acordando eso la presentación fue increíble su magnitud como artista fue un ejemplo fue una educación en una noche de en un momento de saber rápidamente quién es esta increíble artista Celia Cruz como pudo captivar la audiencia y a los mismos músicos me di cuenta Celia y aparte dije wow Celia se ve increíble fue una experiencia muy linda de los 21 21 años yo tuve con Celia en Toronto Canadá compartir con ella por primera vez y después de eso tuve la bendición de compartir como director musical y pianista muchas veces con ella y siempre fue un ejemplo para mí de lo que es lo mejor de nuestra música en términos en términos de su talento y su profesionalismo no toma segundo segundo puesto a nadie Celia tengo unas memorias increíbles yo quisiera hacerte un comentario de un audio que tengo en vivo una presentación si no me equivoco en Nueva York estás acompañando Ismael Quintana para descanse estaba en el bajo si no me equivoco Andy González Luis Cancron en el trombón y tú haces un una tremendo solo de piano ahí espectacular pero ese solo de piano tiene una característica diferente a lo que tú hacías y me llamó por eso realmente la atención por una presentación en vivo donde inclusive en esa presentación Ismael Quintana yo creo que en el tema juez final hace una descarga de timbal y fue para mí es uno de los audios más más importantes que tengo por todos los músicos que se reunieron esa noche en esa oportunidad fíjate Richard Cita le quiero Cita Rodríguez tocando no me acuerdo muy bien pero yo obviamente cuando Ismael me llamó yo era fanático porque era súper fanático de de su época con Palmieri y todos los discos de La Perfecta yo era súper fanático y después su época con La Fania la cual grabó los discos con Papo Luca pues yo tenía que entonces hacer la parte de Papo en 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 los conciertos en persona varias me presenté con él no sé cuántas veces no mucho tres o cuatro cinco veces pero los recuerdos que llevo con con Ismael igual que viendo a Cita Rodríguez con Peter Conde que fue grabar el disco este negro si es sabroso de paso que es un discaso increíble ese disco y tengo unas memorias increíbles pero con Ismael Quintana fue también yo estaba en las nubes poder participar con Ismael con todos los recuerdos que lleva con él de Palmieri y aparte sus producciones que hizo que la hizo con Papo Luca fueron tremendas producciones y me siento muy orgulloso de poder haber trabajado con él tremendo caballero mejor personas no se puede encontrar sinceramente si gratos recuerdos tenemos yo tengo unos recuerdos ya 50 años de cuando yo era 15 16 años trabajando en esta música con la gente que trabajé y viendo a Cita y obviamente los recuerdos que tengo con Pete lo llevo en el corazón sus sonidos los tengo en mi cabeza mi corazón siempre como era cantante igual que de Ismael es parte de mi trayectoria Richard trabajar con tanta gente linda trabajé con Cheo también con Cheo Feliciano trabajé con Mark Henry con Víctor Manuel cuando estaba jovencito Gilberto Santa Rosa yo tenía una trayectoria si me muero hoy me muero feliz que interesante nosotros el universo del 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 público gracias que yo digo gracias a Dios que la tecnología nos ayuda para que esto no quede solamente ahí esto va a quedar en YouTube también para que las personas que la miren o escuchen van a poder quizás agregar un poquito más al conocimiento de lo que ya tienen porque en realidad hay muchas personas que son estudiosas de lo que son las trayectorias los músicos de lo que han realizado como músicos las producciones que han intervenido y pero yo creo que siempre queda algo ahí que no se encuentra cuando nosotros entramos a Google o a cualquier lado o a Wikipedia que mucha gente entra a Wikipedia y no encuentra detalles de la vida o de la biografía de Oscar Hernández de todo lo que de repente tú has visto inclusive tú tienes una página creo que dice Oscar Hernández una web donde también se puede encontrar parte de tu de tu de tu trayectoria de tu biografía algo que quizás no podemos encontrar ahí o que se haya escapado a los escritos sinceramente no he no sé qué no sé qué dice en Wikipedia pero yo me crié soy el décimo de once once hermanos once hijos que tuvieron mi mamá y mi papá y soy el único músico yo creo que fue destinado Dios me puso la música en mi camino por buena razón y en mucho sentido yo creo que en un sentido me salvó mi vida o me ha dado la bendición de tener una vida siendo naciendo pobre de donde ya me crié en el sur de Bronx poder viajar el mundo la cual yo he viajado con tanta gente tantos escenarios increíbles qué te puedo decir me siento muy muy dichoso y como ya te dije si muero mañana me muero feliz de poder hacer una vida doña Provi la estaba acordando a mi mamá la famosa doña Providencia Provi que era increíble con a puño fuerte criando once pero yo te quiero yo te quiero mencionar algo que estaba mirando yo y yo tengo la entrevista a Oscar y voy a chequear algo que de repente no está ahí algo de repente no le han preguntado pero en la mayoría de escritos que veo no está la orquesta La Conquistadora Marty Galagarsa año 1972 tú realizas tú intervienes en esa producción yo te voy a decir en un sentido que mencionan Marty Galagarsa porque él no fue él no estaba en el primer disco la persona que estaba acá algo fue uno que yo tuve yo tenía 16 años cuando yo grabé ese disco que fue el primer disco que grabé en el sello Vaya creo que el sello de y la producción era de Larry Harlow la cual usaron la orquesta pero añadieron los trombones de Larry que era Lewis Khan y Sam Bertis no no era disculpa era Sam Bertis y Leopoldo Pineda que hicieron esa grabación y yo era era un niño y estaba Erick Montalvo Erick Montalvo Erick Montalvo mencionaste de paso le doy todas las bendiciones a mi hermano Erick que ya llevamos tantas tantos años desde que eran los 15 años juntos tocando juntos desde los 15 años imagínate son ya más de 50 años pues esa orquesta era una orquesta juvenil que tenía yo no era mi orquesta era orquesta del trombonista Carlos Berríos del 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 bajista que era Willy Sintrón estoy tratando de acuerdarme el cantante pero Marika Alaganza no tuvo nada que ver con la primera Roy Carmona Roy Carmona era el cantante entonces después de eso varios gente se fueron y vino Mari y se tomó el liderato de la orquesta y grabó el segundo disco pero la primera grabación fue La Conquistadora y yo era un niño era mi primera grabación después de eso fui a la orquesta de Joey Pastrana y grabé mi segundo disco con Joey que se llama El Pulpo que también fue un inicio para mí grabando como básicamente como un novato que no sabe yo todavía no sabía nada pero me estaba poco a poco desarrollando la verdad que tantas cosas tantos hechos tantas vivencias pero lo que sí es concreto es que el maestro Oscar Hernández definitivamente es un extraordinario músico lleno de éxitos lleno de talento ha compartido no solamente su talento con grandes en la música en las producciones con la Spanish Allen Orquesta muy exitosa una de las orquestas que digo yo con más peso musical que tenemos en el momento y colaborando con muchísimos músicos en los arreglos en de muchos algunos números que están incluidos en muchas producciones como lo que acabamos de mencionar hace unos momentos hace unos ratos de para el mundo latino de José Goro Rivera un número extraordinario con el swing del ayer y así como este número hay muchísimos muchos temas más que el maestro intervenido y yo creo que la satisfacción más grande que puedes tener Oscar es que las personas acudan a ti y pidan que le hagas un arreglo bueno saben del calibre de músico gracias Richard quiero quiero aprovechar el momento la última producción que acaba de salir es de mi mi cantante Marco Bermúdez la cual yo lo considero este disco salsa romántica salsa romántica con swing se puede ver este este disco es testigo de que se puede hacer música romántica pero que tenga el impacto de lo que es la salsa dura y Marco cantó increíble me siento muy orgulloso de él es bajo mi nuevo sello Ovation Records la cual estamos tratando de poco a poco seguir avanzando nuestra música pues espero que la gente la apoyen vayan a Ovation Raya Records punto com y ahí lo pueden conseguir y seguramente van a quedar contentos con la nueva música del tremendo cantante Marco Bermúdez y así estamos envueltos en varias producciones ya para ver lo que pasa en el futuro Muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros conversando esta tarde y como te digo esperamos muy pronto tener este la suerte los millones de personas en el mundo un nuevo trabajo musical de la Spanish Hall en orquesta con ese sonido que ya identifica a esta tremenda orquesta bueno gracias a ti gracias gracias por la invitación gracias al público que está que nos está escuchando y nos está viendo hoy le pido que sigan apoyando a lo nuestro no digo solamente a lo nuestro a lo nuestro lo que es lo mejor de lo que somos los latinos y gracias que sigan a pesar de estos tiempos que estamos viviendo que sigan con muchas bendiciones deseándoles este servidor mucho éxito y espero verlo en un futuro cercano en vivo si me ven por favor vengan y denme la mano que yo con mucho gusto Ángel Ríos de parte bendiciones a Ángel tiene una nueva producción uno de los cantantes jóvenes que están haciendo su marca también Sergio Jaramillo gracias Richard te dejo un abrazo bendiciones para ti hermano y aquí estamos a sus órdenes ok eternamente agradecido de ti Oscar y más que agradecido de tu talento al servicio de la música y de la alegría de millones de personas en el mundo porque esa es la verdad gracias por todo eso gracias